¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Pregunto a todos, nadie sabe ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? De muy firme al cuerpo, no importa No te están buscando, no te están buscando ¡Fuerza, Gina! ¡Fuerzas! ¡En serio estás contigo, Gina Benito! Eternos y consagrados, guapos del centro Son melodías El río se arranca, unas lágrimas en los ojos Sin alegría, sin llorar Pregunto a todos, nadie sabe ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? De muy firme al cuerpo, no puedo encontrar ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Pregunto a todos, nadie sabe ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? Te busco y no puedo encontrar ¡Siga, siga, siga! ¡Gracias, siga, siga! Por mis medidas Salud No, 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 no No se fue Gina Ella no se fue Ella vive Y vivirá por siempre En tu corazón, en tu mente En tus recuerdos Arriba los años Gina La vida continúa La vida tiene que seguir Así es Gorgito Campos Huerfanita de Waxigán Llenas los corazones Del Perú y el mundo Todos dicen Muchos hablan Que tú ya te fuiste Más que el Señor Si eso es cierto Si eso es cierto Repito que nunca me apartó Lo cantamos dos Todos dicen Muchos hablan Que tú ya te fuiste Más que el Señor Si eso es cierto Si eso es cierto Te pido que nunca me abandone Ay, ay, ay Y gracias por el respaldo De todos los padrinos Seguidores De las redes sociales A nuestra gran Gina Benito En estos momentos A seguir compartiendo La transmisión La transmisión La transmisión La transmisión Eternos y consagrados Guapos del centro Son melodías Y los arrancan Y las lágrimas En los ojos Y el alegrío Sin llorar Buenas tardes Estamos en el centro Currado de la Florida Haciendo El horno Para su cumplimiento De la señora Que traeció Y eso es el horno Míralo Como lo estamos haciendo Su cumplimiento Amigas y amigos De esta manera Estamos calentando El horno Para la preparación De la pachamanca Tradicional Aquí en Florida Viña Giaullos De esta manera Ya estamos En la iglesia Del pueblo De Florida Ya conmemorando La misa Que se está Realizando Por su primer año De fallecimiento De la señora Isidora Chávez Centeno Nos encontramos Con toda su familia Sus hijos Nietos Bisnietos Y todos Los invitados De acá Del pueblo De la Florida Se realiza El día de hoy 17 de julio Del año 2022 22 A continuación Escucharemos La gran misa Que se está Llevando A cabo Con ustedes Amigos Adelante A los pies De Jesús Escuchando Y gustando Su palabra Vemos al Señor Padre Ponemos Ante ti Estas súplicas Y aquellas Otras Que llevamos En nuestro corazón Atiende con bondad Aquello Que humildemente Deberíamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Podemos tomar asiento Y preparar Nuestra limosna Donde Deberíamos Donde Llevando Nuestro Deberíamos En nuestro corazón Un niño se le acercó aquella tarde, su hijo le pedió a ayudarte. Los dos quisieron que ya no hubiera hambre, los dos quisieron que ya no hubiera hambre. Estén siempre alegres en el Señor, se los repito, estén alegres. Que su bondad sea conocida de todos los hombres. No se entienden por cosa alguna, antes bien en toda ocasión. Presenten a Dios sus peticiones mediante la oración y la súplica, acompañada de la acción de gracias, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable. Todo cuanto sea de su valor, tengan un aprecio y el Dios de la paz estará con ustedes. Toma al Señor y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo lo que tengo y poseo, se lo dice, aquí Señor te lo devuelvo, todo es tuyo, haz de ello lo que tú quieras. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. Nos ponemos de pie. Roguemos que del cielo ante Dios interceda por nosotros, la gloriosa siempre Virgen María, San José su castísimo esposo, los santos apóstoles Pedro y Pablo, Santa Catalina de Siena, San Martín de Forrest, Santa Rosa de Lima. Dino es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Todos repiten, al que está sentado, a ver, todos repiten, al que está sentado en el trono y al portero, alabanza, honor, gloria y poder, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, acordándonos de la muerte, la resurrección y la ascensión de tu Hijo Jesús, nos unimos con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo García y con todos los sacerdotes que hoy celebran la Santa Misa, haciendo lo que Jesús hizo en la última cena a la víspera de su pasión. Acepta, Padre Santo, el sacrificio de tu Iglesia. Danos la gracia de cumplir el deseo de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, que nos invita a recibirle la Sagrada Comunión para alimentar nuestras almas. Los que pueden, se ponen de rodillas. Amén. 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 La vida es la vida, es la vida. Asiste, Señor, a tu pueblo, que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo, que pedimos por el alma de nuestra hermana, Isidora Chávez sendero, ha relleno de la gloria eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, terminando nuestra celebración, escuchemos una palabra de despedida que Jesús dijo a los suyos en la última cena. Como el Padre me amó, yo también les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Este es el mandamiento mío. Que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Para cumplir bien este encargo, pedimos a Dios su bendición. El Señor Dios omnipotente y misericordioso, se hace la señal de la cruz. Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Amén. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodia nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. A ver, por favor, si se pueden acercar los familiares para hacer el responso. A ver, los familiares acá delantito para hacer el responso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amar, santos de Dios, salgan al encuentro, ángeles del Señor, para recoger su alma, para presentarla ante Dios Santísimo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. De ahí va a nosotros tu fe, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. De las puertas del infierno, vibra, Señor, su alma, que descanse en paz. Así sea. De las puertas del infierno, vibra, Señor, su alma, que descanse en paz. Así sea. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Como se dice en este momento difícil, se les nota a las personas quienes están contigo. Muchas gracias. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 María Emilia. Vamos a bailar y a gozar. A sacar su parejita. Vamos a cantar guainitos. Claro que sí. María Emilia. ¿Dónde está María Emilia? ¿Está tomando o no está tomando? ¿Dónde está el chamisito? Adiós? ¡Nas, no está tomando! Ahora sí vamos a contar y a bailar. 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 Por favor, Andrés Guay Chávez, por favor. No, no, no somos varones. Somos varones. ¿Quieren lo que mandan a la casa? No, es varones. Sí, así es. No, cancha no manda. ¡Cancha! ¡Cancha! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, y a 10, 3, 1, y a 10, 3, 2, 1, y a 10, 3, 2, 1, y a 10, 3, 1, y a 10, 3, 1, y a 10. ¿Quieren lo que mandan a la casa? ¡Ciñones, chicas! No, ¡ay, 10, 3, 1, y a 10, 3, 1, y a 10, 3, 2, 2, 1, y a 10. ¡Ah! ¡Iunas, chicas! Vamos a ver. 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 Tengo la gente con el maldito, 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 ya no te alcanza porque soy feliz, con la muñeca y con el maldito, el maldito, el maldito. Ya se pasó el recortes, ya no puede. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias al marco! Si tú me amas, te voy a casar, mujer me grita si fuera a ti Alcantanás, al final de tiempo, dame un besito, me lo pico hacer Si tú me amas, te voy a casar, mujer me grita si fuera a ti Muy bien, ¿sabes? Estoy casada No sé en mi vida David Luis Adiós, al final de tiempo, dame un besito, me lo pico hacer La orquesta, salud, salud, amo para la orquesta Porque saben que el que toca y el que canta se les deja la ranta, ¿sí o no? El que baila se le cansa el pie Nos vamos con parranditas A partir de la vez del Luis, vamos a cantar parranditas Los corazones enamorados Los corazones que solo saben amar a un solo amor ¡El top! ¡El top! ¡El top! ¡El top! ¡Gracias! 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 Música 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 Música